Betty Basque Ni nada, es todo místico No queremos ni intentarlo, ¿a que no? Vamos a dejar así Por Dios, que me pongo roja ¿Qué tal Massao? Hace un año que no te veo Pues aquí estamos Como ves, estoy llevando estos collares que venden Massao y yo, yo les vendo luego por besos Mi chapa, mi chapa también es por besos ¡Madre mía! Pues me gana otra cosa ¿Hablas sesquera? Cometito. ¡Egu no! ¡Egu no! Me han dicho que si te doy un abrazo y dos besos me das una chapa. ¿Estás contenta de que le hayan dado el premio? Sí, 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 sí. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo se formó la peña? Al principio había una docena, pero ahora tres es increíble. Tú eres el ganador de 2006, ¿no? Sí. Yo soy el de Hachas. Yo llevo 42 años en San Fermín. Y el amigo mío que yo, que me dio la documentación y que eso me decía, si no le han de dar. Yo le dije, ¿cómo que no? Ya verás tú cómo le dan. Y efectivamente a los pocos días me dijeron, hemos elegido a él para el guirí del año de Coco Sumuso. ¿Cómo te lo estás pasando? Muy emocionante. La cosa que hemos hecho ayer por mi abuelo. ¿Tú mantienes el apellido? También te apellidas Hemingway. Sí, sí, sí. Yo me llamo Hemingway. Pero no te llamas Ernest. No, no, no. ¿Cómo te llamas? John. John Patrick. ¿Qué te parece esto del guirí del año, este premio? Muy emocionante, sí, sí. Fray llorando ya, sí. ¿Cómo ha sido el discurso de Frank? Ha sido muy emocionante, ¿verdad? Yo estaba llorando. La verdad es que yo creo que he dicho algunas cosas muy importantes. Sí, así estamos de fiestas. Aquí tenemos todos. Aquí tenemos encierros. Pero fuera de eso, aquí tenemos amistades. El tío Modesto nos dio una pista de a quién se lo podíamos dar. Un amante de la calle, eso nos decía en todo momento, le gusta la calle. Ha sido corredor del encierro 20 años y yo creo que este año yo creo que hemos acertado de pleno, no solo con Frank, sino con Sheila. Debo dar gracias a Pamplona por abrir sus brazos a los extranjeros, los guiris. Y debo agradecer a Kugushimutsu por el premio por nombrarme guiri del año 2009. Pues nada, esto ha sido de momento la celebración del Guiri Day. Gracias por ver el video.